No bailas con mi car, no bailas con mi car A ella le gusta la gozadera No bailas con mi car Y por eso te repito que El dinero que va Eh, eh, eh Viene la mierda, viene, viene la mierda Eh, eh, pa, 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 pa Dicen Me le hagan la cintura, mami, Vicente Me le hagan la cintura, mami, Vicente Me le hagan la cintura, mami, Vicente Me le hagan la cintura, mami, Viene la concentración Agárame gusta, me la salsa, bailar con mi car A ella le gusta la gozadera No bailas con mi car A ella le gusta la gozadera ¡Suscríbete al canal!